Vaya, parece que está volando una paloma mensajera hacia nuestra granja musical. Tenéis que saber que el correo llega a la granja por medio de las palomas mensajeras y traen cartas, paquetes y avisos de otras granjas de la región. Esta paloma ha volado un buen trecho trayendo un paquete entre las patas. ¿Queréis saber qué es y a quién se lo entregará? Gracias.